Delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. Vuelven las heridas que nos sanan de los hombres y mujeres que no te dejaremos ir. Hoy el corazón nos late afuera y tu pueblo, aunque le duela, no te quiere despedir. Hombre, los agradecidos te acompañan, ¿cómo anhelaremos tus hazañas? Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saber de ti. Muy buenos días a toda la República Dominicana, como cada viernes acá, en Uno más Uno, en Delantillas, la sección Voces Nuevas, un espacio para las ideas, para las voces críticas de República Dominicana, desde el punto de vista también de la juventud. En el día de hoy, como lo anuncia esta canción con la que iniciamos esta sección, hablaremos de Fidel Castro, sus aportes, su trayectoria, su trascendencia histórica y política, no solamente en América Latina y en el Caribe, sino en todo el mundo. Para eso, estamos acá en el set, contamos con la presencia de Franiel Genao, un dirigente político, también Fabián Villegas, historiador mexicano, un joven historiador mexicano, que le ha dado seguimiento, como a otros temas latinoamericanos, al proceso revolucionario de Cuba. Y como es costumbre, de vez en cuando, de vez en mes, está con nosotros José Luis Morillo Frías, quien no es solamente un visitante, sino que es parte del equipo de Voces Nuevas. Buenos días, joven. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, precisamente hoy, día 2 de diciembre, se conmemora otro aniversario de la llegada del Granma, de la embarcación en la que venían los guerrilleros revolucionarios con Fidel Castro desde México, desde México, a iniciar un proceso revolucionario que termina, que podría decirse que termina la primera etapa en el 59, pero que todavía está en proceso y está activo, que es la Revolución Cubana. ¿Los hechos más importantes que podríamos vincular a la figura de Fidel Castro en este contexto en el que vivió, en el siglo XX, en el siglo de la descolonización, de la lucha contra la dictadura? Es importante, o sea, la figura de Fidel Castro, lamentablemente para algunos, para algunos que han, digamos, manifestado, sobre todo la incapacidad, su alegría que es sinónimo, su alegría en el fallecimiento de Fidel sinónimo de su incapacidad de haberlo derrotado durante todo el tiempo que se mantuvo frente al proceso revolucionario cubano. Pero es, digamos, inasociable la figura de Fidel durante toda la mitad del siglo XX pasado sobre los procesos de liberación de todos los países del tercer mundo, no solo de América Latina, sino de África, de Asia. La presencia de Cuba, sobre todo por el ímpetu, digamos, internacionalista de Fidel, es inasociable. Fabián Morillo, ¿cuáles momentos en la trayectoria política de Fidel Castro y de la lucha, esta lucha del pueblo, ¿cuándo podríamos identificar como simbólicos o lo más importante? Bueno, yo creo que hay bastante, o sea, como comentaba Franiel, o sea, yo creo que la figura, la estatura histórica de Fidel precisamente está expresado, el internacionalismo de Fidel está expresado como que en muchos eventos. Uno que me parece a mí, por ejemplo, fundamental, sobre todo en el caso, por ejemplo, de África. Me parece que a mí, creo que no hay posibilidad de pensar, por ejemplo, los pueblos independentistas o de descolonización, por ejemplo, con los países del sur de África, sin la participación del proceso revolucionario cubano. Por ejemplo, el caso del barco, el famoso, el barco que envía Fidel en el 62, que desembarca justo en Casablanca, en Marruecos, que va dirigido precisamente a suministrar con tanto armamento como con personal calificado, técnicos, estrategas, personal civil, médicos, por ejemplo, al Frente de Liberación Nacional Argelino, cuando estaba el conflicto en Argelia, la lucha de liberación argelina. Me parece que me parece uno de los eventos centrales precisamente que determina toda la región africana. Desde ahí, básicamente, es donde se establece ya el puente de conexión con África. Otro aspecto importante, Jonathan, un poco siguiendo lo que dice el compañero, y es el caso de Angola. O sea, cómo la mayoría de los cubanos que sacrificaron su vida y aportaron a ese proceso tan importante para el tema de la liberación de esos pueblos de África y terminar con un hecho que marcó la historia de África y fue el hecho de derrotar el apar de Sudáfrica. Ese posicionamiento de los cubanos fue determinante para que Nelson Mandela pudiera, años después, después de 27 años preso, pudiera salir de la prisión y que se terminara por fin esa historia racista de Sudáfrica que tenía un expansionismo que ocupaba toda esa zona. Y eso fue gracias a esa intervención de los cubanos y gracias a esa intervención histórica que permitió hacer una trayectoria que cambiara esa realidad de África en ese momento. Es decir, que hablar de Fidel Castro es hablar de humanidad, es no solamente pensar en Cuba como la Cuba socialista, sino como un punto de referencia para la dignidad de todos los pueblos del mundo que a partir del 59 comienza a cambiar la historia de la humanidad. Esos pobres pueblos pequeños que encontraron en Cuba un refugio para creer, para cambiar y para revolucionar su realidad. Bueno, precisamente en la ceremonia, el homenaje que se le hizo recientemente en La Habana, representantes delegados de todo el mundo y también presidentes, primeros ministros estuvieron presentes en este acto y el representante de Sudáfrica, el presidente de Sudáfrica, recordaba cómo en el caso de Fidel Castro y del pueblo cubano fueron los primeros extranjeros que fueron a África no a llevarse cosas, no a llevarse petróleo, no a llevarse prendas, a llevarse diamantes y oro, sino que fueron a dejar, a aportar, a contribuir con su propia vida y lo único que se llevaron en este caso de los cubanos, recuerda el representante de Sudáfrica, fue los huesos de sus propios muertos. Y la sangre que dejaron. Y al margen de ver los procesos revolucionarios y toda la discusión sobre el socialismo, de la que Cuba aportó mucho durante la mitad del siglo XX pasado, hay que verlo en la cotidianidad de las cosas. Y no es casual que las Naciones Unidas, por ejemplo, declare a Fidel como patrimonio de la solidaridad del mundo, porque a qué ser humano se le ocurre en el periodo especial, por ejemplo, que vivió Cuba en la década de los 90, pensar la escuela latinoamericana de medicina, que sirvió para regalar a América Latina y a muchos países del mundo, especialistas, médicos, profesionales, cuando Cuba lo que necesitaba era muchísima otra cosa y siempre Cuba pensó desde la perspectiva de Fidel en dar aquello que no se tenía. O sea, nunca, no fue, la revolución cubana, por eso muchos, digamos, jefes de Estado estuvieron el pasado sábado en Cuba desde todos los países de América Latina hasta el primer ministro de Grecia se hizo presente por esa, digamos, tradición cubana de dar no lo que sobraba, sino todo aquello que faltaba para que se pudiera construir ese ideal de solidaridad que tanta falta le hace a la humanidad hoy en día. Eso que Franía señala es tan importante, señores, que hoy, el día de hoy, con toda la crisis que existe en Cuba, que puede existir en términos económicos, hay miles de cubanos repartidos por todo el mundo apoyando misiones de solidaridad en el aspecto educativo, en el aspecto de la salud. Señores, y lo más cerca tenemos que ver el caso de Haití. Cuando Haití ha sido olvidada, que ha sido borrada del mapa mundial, Cuba no ha dejado de estar ahí presente, ayudándolo con cientos de médicos que están presentes, con cientos de maestros que están presentes, apoyando, no interviniendo militarmente, como el caso de la minuta que está ahí, violando mujeres, creando y llevando enfermedades y virus a una nación tan pobre como Haití, sino apoyando en el desarrollo y en el dolor humano que vive esa realidad. Pero tenemos otro caso, tenemos el caso de México, tenemos el caso de Venezuela, tenemos el caso, por ejemplo, de Bolivia, tenemos el caso de países africanos todavía, donde Cuba sigue apoyando a través de los proyectos que tiene en términos educativos. Y el mismo caso dominicano. O sea, dentro de los planes de alfabetizaciones que se han estado desarrollando, el modelo que se ha seguido es el modelo cubano, de Yo Puedo, que ha sido un modelo institucionalizado por las propias Naciones Unidas a partir del 2002, como un modelo exitoso, que permite definitivamente revolucionar y aportar a esa historia necesaria para que los pueblos puedan ser liberados, como decía Martí, a través de la educación, a través del conocimiento. Es posible, podría decirse, algunos medios hablan de que el gran aporte de Fidel no fue la teoría y la práctica socialista, sino el nacionalismo. Es una reducción que se hace, pero la clave, o sea, la línea central del discurso de la revolución frente a Estados Unidos y a otros, a otras potencias que querían condicionar el proceso de Cuba, era la soberanía. O sea, la independencia que necesita un pueblo para poder diseñar y seguir su propio camino. ¿Es posible, defendiendo esa independencia en una plaza sitiada, que es la terminología, incluso de los mismos jesuitas, para definir un espacio como Cuba, que está siendo atacada y está bloqueada, tiene un bloqueo económico y financiero que le afecta su relación, no solamente con Estados Unidos, sino con el resto del mundo. ¿Es posible ver y abordar el tema de Cuba, de las libertades, de los derechos, de la democracia, en las condiciones que estaba Cuba, comparándolo con la democracia liberal que se estaba viviendo ahora en el siglo XXI? Definitivamente, como lo mencionas, haciendo la cita esta de Loyola, sobre el tema de que en toda muralla sitiada cualquier forma de disidencia es una forma de tradición. O sea, yo creo que muchísimas, hay muchísimas deudas históricas, totalmente, el proceso revolucionario cubano, hay muchísima complejidad. O sea, yo creo que la estatura histórica de Fidel no se puede cuestionar en la medida, no solamente su trabajo, de su gestión como líder del proceso revolucionario en Cuba, a nivel doméstico, si no me refiero, quizá como internacionalista, como diplomático cubano, me parece que es fundamental. O sea, me parece que ahí está realmente la gran estatura. En términos del proceso, creo que sí es sumamente complejo. O sea, hay muchísimas deudas. Si se analiza definitivamente desde la perspectiva liberal, o desde la perspectiva de la democracia liberal, de la democracia representativa, definitivamente hay muchísimas deudas. O sea, yo creo que sí. Pero también hay definitivamente como que, ahí sí creo que entro totalmente en cuestión. Contextualizar, porque son dos épocas distintas. No solo dos épocas distintas, sino que inclusive pensar necesariamente que la participación política, ¿no? O las formas de acción política están necesariamente acotadas a la participación electoral, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, en el caso de México, puedo dar ese ejemplo, ¿no? O sea, tenemos elecciones cada seis años, pero me queda clarísimo que la participación, la reducción de la participación política al espectro electoral, definitivamente, ha sido, o lo que estamos viendo actualmente en Estados Unidos, ¿me explico? O sea, estamos viendo como el fracaso también como de los modernos sistemas electorales, o de los aparentemente modernos formas de participación política o de vida democrática, ¿no? Nos queda poco tiempo y para terminar, algunas palabras de ustedes, para definir el aporte de Fidel a las generaciones políticas del día de hoy. Podríamos decir. Yo diría, y porque hay que dejar, para que no se le quede a la gente, porque hablamos mucho de lo que se hizo fuera de Cuba, que uno tiene que reconocer que Cuba no es un paraíso, pero que, como decía bien, como contextualizaba bien Fabián, en un país que lo que se hace es resistir, que duró más de 50 años resistiendo lo que se hizo. Sigue resistiendo. Y sigue resistiendo. Lo que se hizo es loable, porque hoy cuando uno se va a acostar, uno sabe que un niño en Cuba no pasa hambre, que un niño en Cuba tiene acceso a la salud sin ninguno de esos obstáculos a los que nosotros nos enfrentamos dentro de los marcos de la democracia. Si existía el carnet de la ARES. Porque entender la democracia o la participación de la gente solo en los marcos de la democracia occidental o representativa limita mucho entender lo que pasa en Cuba y cómo se construye Cuba. Sin lugar a dudas. Morillo, para concluir. Bueno, breve. Creo que hablar de la figura Fidel es hablar de dignidad. Y con eso resumo lo que significa Fidel. Fidel le dio dignidad no solamente a Cuba, sino a América Latina y al mundo. Ahí está. Gracias, Fabián. Gracias, Franiel y Morillo. El tiempo es muy limitado en la televisión y aquí más porque esto es un pequeño espacio. Podríamos hacer incluso otro programa, otra sección. Pero muchas gracias, Joven. A la gente que nos ve, dos informaciones importantes. Este domingo a las 9 de la mañana en la Biblioteca Nacional hay un homenaje póstumo a Fidel por parte de agrupaciones sociales y políticas de República Dominicana. Y también acompañar, felicitar a los camarógrafos de República Dominicana y a los técnicos que están asociados que acaban de celebrar su día, su festividad y apoyarles en sus reclamos de mejores condiciones de vida y mejores condiciones salariales. Ustedes se lo merecen. Son un personal que siempre está activo, trabajando y aportando para que República Dominicana esté bien informada. Gracias a todo el mundo y será el próximo viernes que estaremos en otra entrega de Voces Nuevas. Hasta entonces. Para no hacer de mí con unos pedazos para salvarme entre únicos e impares para cederme en lugar en su parnazo para darme un concito en sus altares me vienen a convidar a arrepentirme me vienen a convidar a que no pierda me vienen a convidar